Dime dónde estás, salón de la fama, DJ crack, mamá, wine, unirón, en la fonda. Tal vez te olvido mi perfumea, mi beso no duró hasta el lunes, y ahora que te perdí, duele, duele, duele. Tal vez te olvido que soy yo, el hombre que te eriza las pieles, y ahora que te perdí, duele, duele. Amor, ya recorrí en el universo y no te he podido cambiar, hay quien como tú no he podido entender. Si te parezco muy romántico, mi sombra igual, no me puedo acostumbrar sin ti a estar. Nadie me gusta como tú, tan sencillo como tú, bonita como tú, boja. Nadie me baila como tú, me lo hace como tú, por eso es que te envío a todas. Mi inocencia al final, yo te hago mal, intentando verme contar. Mi amor, ya recorrí en el universo y no te he podido cambiar, hay quien como tú no he podido entender. Si te parezco muy romántico, eso no me da igual, no me puedo acostumbrar sin ti a estar. Y no solo ser lo veo, es lo que tengo, es más de que tú me beses, es más de que eso me enloquece. Y en este tiempo no aparece.